¿Te seguimos la pelota? No, no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Tampoco nos vamos a meter a la otra. Son siete minutos, no hay que esperar. En siete minutos, tenemos que ir, vamos. Edgar Castillo, futbolista méxico-estadounidense, jugó para varios equipos de la Liga MX, como el América, Santos y Xolos, llegando a ser campeón en estos dos últimos equipos. También fue convocado por la selección mexicana para un par de partidos amistosos, pero al final se decantó para representar a la selección de Estados Unidos. El gringo tuvo experiencia en la Major League Soccer, donde jugó para equipos como el Colorado, New England, Atlanta y Cincinnati. Hoy, a sus 37 años, el nacido en las Cruces, Nuevo México, sigue demostrando su amor por el fútbol y se ha viralizado un video en donde se le ve jugando en Atalacha o El Llano. El jugador porta una playera de León, mientras da indicaciones a sus compañeros, mostrando su liderazgo y experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!